Señoras y señores, damas y caballeros, nuevamente es muy grato estar con ustedes en el programa Despertando Conciencias con el Padre Carlos Vega García. Hoy día viernes, viernes diecisiete de mayo del año dos mil veinticuatro. Interesante tema, la guerra, no trae la paz. Padre Carlos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos los que están conectados en este momento para meditar sobre este tema. Que Dios los bendiga y los abraza siempre con su amor. Jesús cuando viene a este mundo dice, he venido a traer la guerra. Pero no es una guerra con instrumentos bélicos. Es otra clase de guerra. Es una guerra espiritual, diaria y permanente que tenemos que librar. Perdón. También dice Jesús. He venido a traer fuego y creo que esté ardiendo. Pero no habla de un fuego abrazador, destructor. Habla de un fuego que limpia, que purifica y que ilumina. Es la pasión del fuego del amor que Jesús tiene con el Padre y con todos los seres que sufren. Ese fuego es pasión de amor. Cuando Jesús. Dice que quiere que todos los cristianos estén ardiendo de amor. Quiero que esté ardiendo, dice Jesús. En otras palabras. Nos está diciendo a todos los sus seguidores. Que tenemos que estar ardiendo de amor por Dios o por Jesús. porque no se puede seguir a Dios o a Jesús. Con un corazón apagado. El fuego de Jesús. Aún sigue haciendo historia. Recordemos. A los peregrinos de Maús cuando iban camino hacia su aldea. Decían los discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Ese fuego continúa o debe continuar hoy en el mundo. Un Dios que está dentro de nosotros y que ese fuego de su amor y de nuestro amor para con él debe estar siempre ardiendo. Cabe hacernos una pregunta. Y muy concienzuda. Estamos ardiendo de amor por Dios en este momento. Cada uno de los que estamos. Meditando y reflexionando en este tema. Porque no se puede seguir a Jesús con un corazón apagado. Debemos estar ardiendo de amor. Si la respuesta es negativa. Que es muy posible. A esta gran pregunta. No hay que quedarse. con lo superficial. Hay que ir al fondo. Porque allá en lo profundo del ser humano nos vamos a encontrar con la armonía, con la paz, con la felicidad. que es la esencia de todo cristiano. Pero hay que buscarlo allá en el fondo. Eso no está en la superficie. San Pablo. Retomó este tema de Jesús. De traer la guerra. Pero lo enfoca de otra manera. De otra forma, San Pablo. Dice. El apóstol Pablo. Que hay una fuerza interior. Que nos impulsa a hacer lo que no queremos. Y lo que queremos hacer no lo hacemos. Ahí está hablando San Pablo. de lo que dije al comienzo. La guerra de Jesús. Es una guerra interna. Diaria y permanentemente. Que el cristiano tiene que librar. San Pablo. Al decir que. Tenemos una guerra interna. Pasiones. De fuerzas internas. Que nos están. Dirigiendo. Hacia lo malo. Tenemos que traducir. Toda esta lucha. Como. La lucha. Entre la luz. Y las tinieblas. Como también. Esa lucha. Entre el trigo y la cizaña. La lucha. Entre el bien y el mal. Y yo. Agregaría. Que esto ya es muy moderno. De esto no se habla casi. Yo agregaría. Que es una lucha creacional. Que no es. Perjudicial. Sino beneficiosa. Porque en la medida que nosotros tropecemos. O caigamos. Vamos a levantarnos. Y con mayor fuerza. Con mayor ánimo. De no volver a tropezar. De no volver a caer. Cualquier caída. Cualquier error. Que tengamos. Como falla creacional. Nos lleva a la superación. Nos lleva a mejorar. Nos lleva. A transformar nuestras vidas. Nos lleva a crecer. En sentido positivo. Si el amor de Dios. Ardiera en nuestros corazones. Permaneceríamos. En la luz victoriosa y triunfante. Que da la vida al cristiano. Si el amor de Dios. Es el que. Está ardiendo en nuestros corazones. Permaneceríamos. En esa luz victoriosa. Y triunfante. Que da vida al cristiano. Para terminar. Quiero recalcar en lo ya dicho. Dos puntitos. Es una guerra interior. O interna. Que tenemos que librar. Diaria y constantemente. No se puede desmayar. No se puede uno descuidar. En este sentido. Hay que estar siempre preparado. Para no caer en la tentación. Y dos. No se puede seguir a Dios. O a Jesús. Si no estamos ardiendo de amor. Eso es clave. Y eso es lo que hoy. Le está haciendo falta. Al mundo. Hay una carencia. Hay una escasez de amor. Y cuando no hay amor. Se dan todas las clases. Todas las derivaciones. De daño. De males. De corrupción. Que hay en el mundo actualmente. Todo eso. Es falta. De amor. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Que Dios siempre nos ilumine. Por el camino. Del bien. Y estar siempre ardiendo. En el amor de Dios. En nuestro interior. Gracias. Muy amable. Que Dios y la Santísima Virgen. Me los proteja. Gracias. Gracias. Muchas gracias al Padre Carlos Vega García. Por su aleccionador mensaje. La guerra. No. Trae. La paz. Si te gustó este video. Dale click en el pulgar hacia arriba. Suscríbete. Este canal. Es gratis. Y aplasta la campanita. Para que recibas más mensajes. De despertando conciencias. Aquí en esto pensamos punto com. Señoras y señores. Gracias. Padre Carlos. Muy buenos días. Dios lo bendiga.